Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y vamos a iniciar con este pequeño tutorial de cómo desbloquear las armas en Battlefield 4. ¡Iniciamos! Pues bien chavos, muchos me han preguntado cómo le hacemos para desbloquear las armas en Battlefield 4, ya que pues pareciera que tendrías que comprar algunos packs, ya que estos se tienen en las microtransacciones, que muchos jugadores compren en línea y que podría tener mucha desventaja con los nuevos jugadores, en este caso podrías ser tú, pero no todo es lo que parece, para poder saber un poquito más de cómo desbloquear a ciertas armas, obviamente hay algunas que sí se tienen que desbloquear con algunas microtransacciones, no todas son así y te enseñaré cómo hacerlo en este tutorial. ¡Vamos para allá! Pues bien, esta es la página de internet, te tendrás que ir a tu navegador y pues bueno, tendrás más que nada lo que es el Battlelog, así la vas a buscar en tu navegador, lo que diga Battlelog, la buscas, vas a tener que iniciar tu sesión, obviamente pues aquí ya tengo iniciada mi sesión, va a aparecer tu perfil, obviamente es la misma sesión con la que juegas en tu, ya sea en este caso yo juego en PC, sea en Playstation o sea en Xbox, aquí te va a aparecer, en este recuadrito que estoy aquí señalando, te va a aparecer qué consola estás jugando o en qué plataforma. Ok, pues muy bien, primero vamos a empezar con el equipamiento, aquí yo por ejemplo tengo para darte una pequeña muestra de las armas que tengo en este momento, si yo escogiera asalto tendría la SZ-805, si fuera ingeniero tuviera la P-90 y si fuera apoyo tendría la U-100 MK-5, pero en mi caso, en mi particular caso, siempre suelo récord, lo que es un sniper y acabo de desbloquear lo que es la L-115. Pues ¿qué tiene de especial la L-115? Pues que la mira es más potente, más lejana, más precisa, las balas bajan un poquito más de sangre y bueno, pues aquí te das cuenta, pues hasta los transportes los puedes escoger aquí cuando estés jugando tu partida, ¿no? Bien, ¿y de qué se trata todo esto? Además de que, pues, tienes que usar tus armas. Pues bueno, lo primero que tienes que darte cuenta es que en el juego hay una parte, por ejemplo aquí, que dice misiones. ¿Qué son las misiones? Las misiones son desbloqueo de estas, pues como podremos llamarlas, medallas, insignias, como tú quieras llamarlo, pues están aquí que tendrías que desbloquear, por ejemplo, esta que dice que básico de asalto, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Bueno, ¿qué te pide para desbloquear esta insignia de básico de asalto? Alcanzar el rango 10, que en este caso ya lo tengo, requisitos del premio, consigue 7 eliminaciones con aquí el rifle de asalto. 7 de 7, ahí están, ya lo cumplí. Consigue 11 curaciones, tengo que curar a 11 de mis compañeros, 11 de 11, y por consecuencia me dieron la recompensa que es una chapa de combate de asalto básico. Pues bueno, eso de entrada, ¿no? Hay varias, por ejemplo aquí esta que no he desbloqueado. Ah, pero me dan chapa. Vamos, déjame buscar una que podría ser de utilidad. En este caso, esta. Solo hace falta uno, la insignia se llama Solo hace falta uno, viene con este mapa, que es el mapa de China Rising, ahí lo dice. En este caso, tendrías que comprar este mapa. Por momentos, si tú ya lo tienes, lo puedes descargar en tu consola, y por momentos sale un poquito de descuento, o lo regalan. En este caso, lo que es Electronic Arts, que es el encargado de este juego. Pero bueno, para desbloquear esta insignia, vendría siendo, primero, alcanzar el rango 10, ahí está logrado con flechita verde. Luego dice que tienes que tener el mapa de China Rising, ahí lo tengo, ya lo compré. Y los requisitos del premio serían 3 galones de rifle de francotirador. Primero, ¿qué son los 3 galones, o qué es un galón de rifle de francotirador? Como nadie te lo explica, te lo voy a explicar yo. Necesitas matar en cada partida, o no en cada partida, no serían todos en una sola partida, pero se van acumulando matar al menos a 6 enemigos con rifle de francotirador. En este caso, 6x3, solían 18 enemigos los que tendrías que matar, para poder obtener, con un francotirador obviamente, tener los 3 galones. En este caso ya los tengo, maté a los 18 enemigos con francotirador. Y bueno, ¿qué más te pide? Una eliminación con escopeta en una ronda. Tendrías que elegir una escopeta, esto te dice que en una ronda, y al mismo tiempo, en esa misma ronda, eliminación con un rifle TB, en la misma ronda que la de arriba, y por último, eliminación con un C4 en la misma ronda. O sea, estas 3 de aquí abajo, esta puede ser aparte, esas que dicen en una ronda tienen que ser en la misma partida, en el mismo mapa, para que puedas alcanzar el nivel. ¿Y cuál es la recompensa? Pues el rifle L-115, que es el que te acabo de mostrar, para desbloquear. Si te das cuenta, son varios. Yo no he desbloqueado, por ejemplo, esta insignia, no sé qué es la recompensa, pues es una tela verde, un color camuflaje verde, aquí también otro camuflaje. No me meto mucho en esto, porque pues como que los camuflajes no te dan así como que ciertas cosas, ¿no? No son como que de gran utilidad en el juego. Al menos a mí no me han ayudado mucho. A lo mejor si tú sí, o sientes que has logrado algo con eso, pues bueno, ahí me lo comentarás. Y bueno, ¿qué otras? Si te das cuenta, son puras chapas. Por eso tampoco las tengo así como que con mucho interés. Y bueno, pues ahí te darás cuenta que son chapas, chapas. Déjame buscar, por ejemplo, este. Te dan un misil de crucero. ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener el misil de crucero? Primero tener el mapa de Channel Rising, que sí lo tengo. Incursión segura. Incursión segura creo que no lo tengo. Me podría meter aquí para poder checar cuál es. He alcanzado el rango 10, Channel Rising sí lo tengo. Tengo que matar eliminaciones 15 con un bombardero. Destruir un bombardero enemigo. Uy, esto va a estar difícil para mí porque no soy. Por ejemplo, yo quiero este francotirador, que es uno de mis favoritos. Ah, no, este no era. Perdón, perdón, perdón. Este es, precisamente. Trabajo en equipo. Tengo que alcanzar el rango 10. Jugar el mapa de Dragon's Tits. El problema es que no lo tengo. Tener adquirido el mapa de... O la expansión de Dragon's Tits. Los dientes del dragón. Pero no lo tengo. Y los requisitos del premio es tener dos galones de francotirador. Pero obviamente en Dragon's Tits. De regeneraciones en Radio Faro, pero en Dragon's Tits. Y 20 ayudas de avistamiento. Con un Radio Faro o lo que tú puedas, ¿no? En este caso. Y te dan como premio el SCS5. Entonces, pues aquí ya tú verás. Qué es lo que quieres desbloquear. Por ejemplo, yo también desbloqueé este. Tuve que aventarme 200 eliminaciones con cualquier rifle de francotirador. O sea que eso no está tan fácil. Pero ya me aventé 200 eliminaciones para poder adquirir este sniper. Pues bueno, son más difíciles. No son para todos nosotros. Repito. Depende también tu especialidad, ¿no? De que... Regresemos a la página anterior. De qué especialidad eres, ¿no? Si eres asalto. Si eres ingeniero. Si eres apoyo. O eres sniper. Son los únicos cuatro que hay. Y dependiendo de eso. Y aparte también de los vehículos. Dependiendo de qué tan expertos seas en esto. Pues sería lo que tú más... Este... Vayas... Vayas desbloqueando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Para que más o menos te des una idea. Aquí están las armas que están desbloqueadas. Los que más juego son asalto. Y record. Por eso tengo un poquito de rifle de asalto. Me faltan todos estos. No te preocupen. Los trataré de hacer. Ahí te darás cuenta. Desbloqueé curiosamente esta escopeta. ¿Cómo lo hice? Pues ya sabes, jugando. Esos también son de asalto. Aquí, por ejemplo, son de ingeniero. Si te das cuenta. No juego con ingeniero. No los voy a desbloquear. No es mi intención desbloquearlo. Porque no soy muy bueno en ingeniero. Ahí te darás cuenta que están muchas. Ninguna prácticamente está desbloqueada. En este caso, los rifles TD. Si los agarro cuando estoy con asalto. O cuando estoy con francotirador. O reconocimiento. Por eso tengo varias desbloqueadas. Y pues snipers. Pues la mayoría, ¿no? Me faltaría desbloquear. Esta ya la tengo. Es uno de los básicos. Me faltaría desbloquear. En particular, este ya lo tengo. No sé por qué no me aparece aquí. Como estos. Creo que estos son especiales. Estos los vas desbloqueando conforme vas avanzando de nivel. Estos dos ya los tengo. Este no lo tengo. Si te das cuenta, aparecen. Voy a quitarlo. Voy a ponerlo acá arriba. Si te das cuenta, estos están como brillositos. Más claros que este. Porque ya los desbloqueé estos tres. Pero estos tres. El Gold Magnum. El CS5. Y el SR338. No los he desbloqueado. ¿Por qué? Pues porque es por los mapas. Con Assault. Dragon's Tits. Como te mencionabas un rato. Y Naval Strike. Me hacen falta esos tres mapas. Por los cuales no los he desbloqueado. Pues bueno. Yo me despido. Esto fue un pequeño tutorial. Lo que fue Battlelog. Lo que son el. El. Andar cumpliendo misiones. El andar desbloqueando armas. Para que no te chamaquen por ahí. De que las tienes que comprar. Y que. Y que yo tengo dinero. Y que me la compré. No es cierto. Te das cuenta que hay que cumplir ciertas misiones. Con ciertas. Características. Cada una. Y solamente así. Podrás desbloquear algunas armas. Repito. No son todas. Pero creo que es mucha ventaja. Y mucha ayuda para ti. Para. Algo que pues está a lo mejor a la vista de todos. O que no nos lo comentan. Pero que ahí está. Y que podemos. Meternos a la página. Con un poquito más de calma. Y. Investigar esto. De que arma quisieras desbloquear en Battlefield 4. Y que no te chamaquen. Que no te agarren de bajada. Empieza a desbloquear tus armas. Para que te pongas al nivel de los expertos. Pues yo me despido. Yo soy Dracon. Y esto fue un pequeño tutorial. De lo que es. Battlefield 4. Y el desbloqueo de misiones de armas. ¿Sale? Pues buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Game over. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!